Muy buenas a todos chicos, que tal, aquí seguimos con la guía de Zelda, vale, miniscap Y nada, pues aquí nos quedamos, no, en el sepulcro del bosque, a ver, vamos a terminar esto ya, vamos a ver A ver, que tenemos que hacer por aquí, vamos a ver, vale, tenemos que ir por aquí, a ver A ver, morir asquerosos Vale, vale, entramos por aquí, vale, ahora tenemos que ir por aquí, tío, que te ahogas Ahí Al corazón, vale A ver, aquí tenemos que agarrar esto Bueno, pero esto ya está, a ver Vale A ver, ¿cómo se agarraba? Vale, bien Bien Otro corazón por aquí Vale A ver, nos quedamos aquí Vale Esto ya lo hicimos chicos No sé por qué Joder, que pesaditos No sé por qué demonios Eh Pues volvemos Una parte anterior, ¿no? No sé por qué A ver, vamos a entrar aquí en el barril A ver Vale A ver, quitaos de en medio Hombre Hombre No os torbéis Vale, tenemos que hacer esto, chicos A ver No, tío Vamos, vamos No te tires abajo A ver A ver ¡Hala! ¡Qué pesado! Vale Venga Aunque ya eso está quemado, ¿no? Vale Así que Vale Vamos, vamos A ver, tío ¿Por qué no mueres? Joder Déjame en paz A ver, a ver Vale Por aquí sí es Bien Vale Nos quedamos Justamente aquí Bien A ver Una rupia Vale, a ver Vamos a ver Vale, a ver Aquí es que se puede saltar A más distancia o a menos Así que Vale Vamos a subir por aquí Vale Hemos conseguido un mapa de la mazmorra A ver Observa la pantalla de los mapas Las alas en azul Son las que ya has visitado Y la que parpadea La sala en la que estás en este momento Pulsa arriba y abajo Para cambiar de piso O vale Vale A ver A ver Ahora Vamos a Otra vez A saltar Bien Vamos por aquí Vale Vale Tenemos que coger A ver Si tuviésemos Algo para colocar Sobre ese interruptor Vale Sí Tenemos que coger Esto A ver Joder Joder Tío A ver ¿Qué pasa? ¿Cara no hay jarrón o qué? A ver No me digas que ahora no hay jarrón Sí Es que todavía no sé muy bien los controles A ver ¿Cómo se puede colocar esto? Nada Tío Tío Que quiero pasar Cabo en la madre A ver Es que Sé cogerlo Pero ¿Cómo se colocaba? Nada Esto se lanzaba Joder A ver Para no lanzarlo Hombre ¿Qué? ¿Qué es lo que había que hacer? A ver Vale Esto es levantar Vale, vale Sí, tío Ya sé cómo es Tío, no te ahogues A ver Vale Creo que era solamente moverlo ¡Hala! A ver Vale Joder Eso es un normal, eh Perdonad por esto, eh Chicos A ver Vale Venga Vamos A ver Ahora tenemos Que colocar Estas cosas A ver Agarra algo Pulsando el botón R Y después Pulsa Dirección Para tirar O empujar No lo olvides Vale A ver Vale, bien A ver Bien Vale Y ahora cogemos Esto de aquí Vale Una llave pequeña Chicos A ver Podrás abrir Una puerta pequeña Pero solo en esa mazmorra Vale A ver Vale Salgamos de aquí Bien Perfecto A ver Ahora Ahora por donde era Parece que por aquí Que teníamos que volver Sí Parece que teníamos que volver Por aquí A ver A ver Era por aquí ¿No? No Bueno Pues A ver Eso se podía agarrar No No se puede agarrar Esto Así que Tenemos que pasar Por el otro lado A ver No A ver ¿Por qué no te quitas? ¿Qué tengo que pasar? Nada Que no se quita El tío Joder A ver A ver A ver si puedo entrar Por aquí Vale Ahora sí Vale Nada Esta era de aquí Me parece Bien A ver Chicos Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué demonios hay por aquí? Vale Tenemos que Saltar A ver Y por aquí Nada Eso no se abre Hostias Vale Me parece que por ahí No es Chicos Vamos a ver Sí Me parece que es por aquí arriba A ver Vale Vale Nos tiramos por aquí Vamos por aquí A ver Morir Morir Asquerosos Asquerosos Vale Venga Tenemos vida A ver Y por aquí arriba Que había Tío Vale Aquí hay un cofre Tío Pero ¿Por qué te caes? Eres un normal A ver Fuera Vale A ver Vale Le he terminado De cagar Así que Me vuelvo Y entro A ver Entra Joder Había que empujar Esto Tío Bien Hay que volver Nada Eso no se puede Vale Parece que aún no es Así que Vamos por el otro lado Vale Creo que es por aquí A ver Oh Vale Se ha abierto esa puerta A ver Por aquí ¿Qué hay? Vale Esto no se puede abrir aún A ver Aquí hay otra puerta ¿A dónde lleva esto? Vale No se puede pasar Por ahí aún Vale Tenemos que ir Por aquí Lo cual Hemos dado Una vuelta Tonta ¿No? A ver Vamos a ver Porque me estoy perdiendo Me estoy perdiendo Chicos Y vamos a ver A ver A ver A ver Vale Me parece Que tenemos que pasar Por aquí A ver A ver Agarra la Z Tío Vale Bien Ya tenemos que pasar Por aquí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vámonos Tío Vale Sí Ahora sí Estamos bien Creo Ah Ah La puta Bien Sí A ver Pero Bien A ver Pero hay que pasar Por ahí Vale 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 Vamos Vamos Vale Ahora sí A ver Aquí ¿Qué hay que hacer? Joder Vale Vale Otra llave Chicos A ver Una llave pequeña Vale Para abrir otra puerta A ver Vamos por aquí Que otra vez Estamos aquí Tenemos que subir Por aquí Lo mismo Vamos por aquí Vamos por aquí Joder Que nunca me acuerdo De estos tíos Pesaito Son A ver ¿Se podrá abrir Esa puerta? Sí Perfecto Vale Ahora tenemos Un gusanito Aquí para matar A ver Chicos Vamos 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 Joder Soy súper malo A ver Si viene De cara Venga Corre Corre tío Joder A ver Vale Joder Menos mal Vale Un garrón Un garrón Mágico Vale A ver Mantén pulsado El botón Para recargar Fuerza Y después Suéltalo Asignalo En la pantalla De objetos Al botón A O al botón B Joder Que difícil Tío A ver Vale Si Yo creo Que así Vale Vale Así Venga Ya está Bien Toma Vale Vale Es así Chicos Bien A ver Si consigo Vida Porque vamos Bueno Vamos a salir De aquí Porque A ver Es por aquí No en principio Vale Venga Has conseguido Un trozo De corazón Ya tienes Dos trozos De corazón Consigue Dos más Y tendrás Una vida Extra Vale A ver A ver A ver A ver Vale En principio Por aquí No Vale A ver A ver Morir Asqueroso Joder Venga A ver Vale Caracolas Misteriosas 10 Pueden ser Muy útiles Bueno A ver Para que sirven Esas caracolas Tío A ver Vamos a aspirar Todo esto Ay Un corazón A ver A ver Ahora Salen los cabrones De abajo A ver Venid Venid Vamos 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 Vale Yo creo Que ya está Por aquí ¿No? Vale 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 A ver Si le cojo Un poco El truquillo A esto Joder Vale Y ahora ¿Qué? Por aquí Vale Bien Otra caracola De esta Vale A ver ¿Y ahora ¿Dónde tenemos que ir? Esa es la pregunta A ver ¿Tenemos que ir Por aquí abajo ¿O qué? Vale Vea Ha muerto A ver No Por aquí No es Por aquí No es Chicos A ver Vamos a ver ¿Por dónde puede ser? A ver ¿Por dónde puede ser? Que me pierdo Vale Creo que ya sé Dónde es A ver A ver Vamos a volver Por aquí A ver A ver A ver Por aquí A ver Otra vez estos tíos Que pesadito Vale Por aquí Ahora era Si Era por el medio Era por el medio Vale Vale Por ahí Bien Que mal Tío Si no podemos Movernos por el agua No podremos avanzar Pues si Super mal Joder Dímelo a mí Dímelo a mí Vale Joder 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 que me tira Ay Malditos controles Vamos 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 Me cago en la puta Ay Y ahora ¿Por dónde era? Dios mío A ver Hay otro aquí Venga Acércate Acerca Vale Tenemos que volver Por aquí Eh Para 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 Vale 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 Hay que mover Un jarrón De estos Tío A ver A ver Vale Vale Venga A ver Joder Esa parte Es un poquito Complicada No me la esperaba Chicos A ver Vamos A ver Vamos Vamos Vámonos Vale Ahora estamos aquí Bien A ver La brújula Podrás localizar objetos ocultos En la mazmorra Pulsa Start Para ver La brújula Y después Pulsa El botón L O el botón R Para moverte Por el mapa Vale Pues nada Seguimos por aquí Chicos Vámonos Vamos 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 Vale Vale Y ahora para acá Vale A ver Vamos a abrir esto Vale Otra llave Pequeña Para abrir otra puerta La cual No se que puerta es Esta vez A ver Vamos a ver Vamos a ver No se Ahora me parece Que tenemos que Volver por la hoja O no se Si será por aquí A ver No se No se si será por aquí Chicos Sabía que iban a salir A ver A ver Esa puerta No se puede abrir A ver ¿Dónde demonios Hay que ir ahora? Estoy totalmente Perdido Otra vez Vamos Vamos a ver Sé que hay que subir Ahí arriba A ver Vale Vale Me parece que hay que Volver con la hoja ¿Vale chicos? Así que No me lo creo Que te hayas caído ahí Tío A ver Vámonos A ver A ver A ver A ver Venga Vamos Tío Vamos Vale Si Creo que Ahora hay que Coger por el camino De aquí arriba Con la hoja Hacia la izquierda Eh Vale Bien Y ahora se supone Que tenemos que saltar Para allá A ver No No tío Joder La hemos liado Y ahora como vuelvo Como vuelvo Joder Madre Madre Que me parió A ver Espera 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 Un momento A ver Ah Vale 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 Tío Pero A ver Vale 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 Perfecto Perfecto Ya se como es Vale Bien 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 Vale Vale Controlado Chicos Está todo controlado Vale Bien Bien No Con la puta Joder Vale Por lo que se ve No salta de un golpe Parate ahí Eso es Ay dios En serio tío ¿Por qué me caigo tanto? Tan malo soy A ver Esto si lo salta Bien Vale Vale Una llave grande Bueno Hemos llegado a trancas y barrancas Chicos Vamos a ver Vale Ahora tenemos que entrar por aquí ¿Verdad? Bien Vamos a entrar aquí Corazón Vale Vale Vamos a ver Y ahora se supone que tenemos que quitar Todo esto A ver que hay por aquí Un cofre 20 rupias Joder Que bien A ver Esto no se puede mover Tampoco Vale Vale Ahí tenemos que entrar Y ahora Aquí A ver Vale A ver Bien Bien Lo que tenemos que hacer es saltar por aquí Vamos a ver Ahí Vale Y ahora para allá Vale Perfecto Bien Parece que hemos salido Chicos De aquí Vamos a ver No me digas que ahora No me digas que ahora tenemos que cargarnos a este monstruo Señor ¿Qué es? Eso no es Llevas No, no No, no Te Ten Un Se En Veo start En Sa No Es 20 En gar Vale, ahora Joder, tío Reacciona Madre que parió La gelatina es asquerosa Venga, ataca Lo espero, venga Vamos Joder, ataca, tío Ataca No me lo creo Vamos, vamos Vale Vale, a ver, venga A ver si cae ya No me lo creo 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 Chicos No me lo creo 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 No me lo creo